Ya me voy para Elefana Castle, ya voy saliendo en mi trabajo, allí mis amigos me esperan. Ay, qué lindo es encontrar mi gente, mi comunidad. Elefana Castle, el punto de encuentro de todos los latinos al sur de Londres. Ya me voy, ya me voy para Elefana Castle, ay, qué feliz me siento en ese lugar, ay, qué feliz me siento en ese lugar. Ay, qué orgullosa me siento del aporte cultural que han hecho mis oterráneos en ese lugar. Yo lo que quería comentar es que el sector de Elefana Castle es una zona en donde está muy enriquecida por la reunión de muchas culturas que existen aquí. Y principalmente hemos estado notando que actualmente al día de hoy existe mucha infraestructura, el cual nos obliga a estar ciertamente preocupados del cambio que pueda realizar con los negocios que se encuentran aquí en Elefana Castle. Y como es un punto de reunión de todas las comunidades latinoamericanas y de las comunidades de habla hispana, es esa preocupación que nos tiene. Hemos salido ahora a las calles para entrevistar o mirar a ver qué tipo de opinión tienen las personas que viven aquí alrededor, a saber cuál es su preocupación, cuál es su interés acerca de estos cambios. El punto de encuentro de todos los latinos al sur de Londres. Ya me voy, ya me voy para Elefana Castle. Ay, qué feliz me siento en ese lugar. Ay, qué feliz me siento. Yo lo que veo es que hay variedad. Hay personas del lugar inglesas que vienen a gustar y a gozar de nuestros platos típicos peruanos. La cocina es muy buena, tiene un muy buen nivel, es un lugar muy agradable, muy ameno. Y sobre todo tenemos los dueños del restaurante que son personas muy respetuosas con nosotros, muy gentiles y cordiales. Yo soy una persona que frecuento diferentes organizaciones latinoamericanas. Tengo esa gran suerte porque son estas diferentes charities que nos ofrecen clases de inglés gratis. Bueno, para mí Elefana Castle significa un punto de encuentro de los latinos. Por eso considero que es importante que las ONGs estén como alrededor de este lugar. Cuando llega aquí, lo primero que se referencia es en Elefana, porque en Elefana encuentran todo lo de su cultura, lo latinoamericano. El hecho de estar cerca de Elefana Castle permite que la persona no solamente conozca lugares de diversión, sino que también conozca lugares donde puede ir y trabajar sus problemas o sus situaciones personales sin necesidad de vincularse a lugares solo de diversión. Ahora se ve más gente de otros países de Centroamérica, que para acá encontrarse alguien que viniera de un país de Centroamérica era casualidad. Ahora ya empieza a sentirse más gente de Honduras o de Costa Rica o de El Salvador, de esos países, pero es porque es gente que viene de España. Entonces nosotros no hemos visto un gran impacto a nivel de clientela. Hay muchos empleados que su nivel de inglés no es alto. O sea que para ellos es un beneficio el poder encontrar una compañía que le ofrece unas oportunidades laborales profesionales donde su primer lengua de comunicación con los clientes es el español, un idioma donde se sienten cómodos. El inglés lo pueden ir construyendo poco a poco. Yo llevo aquí en Londres hace seis años y desde que llegué a este país siempre he escuchado que el área de los latinos es Elephant and Castle. Por lo general cada comunidad tiene aquí en Londres su punto. Esta es en el sur, es Elephant, como en el norte es Seven Sisters. La mayoría de los clientes de esta área son latinos, entre ecuatorianos, bolivianos, colombianos. De vez en cuando viene algún inglés ya traído por amigos latinos. Se acercan y se van bien contentos con la comida colombiana. Yo creo que Elephant and Castle Shopping Centres es un gran hub de diversidad. La mayoría de los clientes de la comunidad latinoamericana de la comunidad latinoamericana. Se puede ver en nuestro banner aquí tenemos la traducción en el lenguaje, donde la gente puede venir y ver su riesgo de riesgo de riesgo. Uno de nuestros voluntarios es de la comunidad latinoamericana. Él realmente es un campeón en el área local. Así que él ha ayudado a venir porque la traducción es el mayor problema. Ya sabes, aunque tenemos muchos clientes latinoamericanos, si nuestro voluntario no estuviera aquí, no podríamos facilitar y ayudar a esos clientes a hacer esos cambios. Ellos están muy contentos conmigo porque yo hasta el momento, yo soy el que llamo a la gente, ¿me entiendes? Yo soy el que motiva a la persona que va pasando. Yo les digo, dame un minuto para hablar contigo. Yo les digo, ¿qué? Al centro de la salud. A checarte con la presión, diabetes, colesterol. No, que usted, ven, 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 dame un minuto para hablar con ellos y los convenzo. Y después damos cuenta de que tienen azúcar alta o tienen colesterol alto o son diabéticos. Ya, entonces sí ayuda mucho. Este centro comercial no es muy bonito desde el punto de vista de infraestructura. Además me parece que es un poco sucio. Pero por otro lado es extraño que a veces digo, wow, es maravilloso también estar aquí porque, digamos, puedo sentirme en casa, puedo hablar en español, porque todavía tengo la limitante del inglés, del idioma. Pues en especial tú me preguntas que por qué me gusta venir a Elefant en Castel. Me gusta mucho porque es el sitio, es un centro comercial donde venimos todos los latinos, ya que encontramos un espacio de esparcimiento, un espacio de ayuda para nosotros poder enviar dinero a nuestras familias, los restaurantes que están aquí, encontramos toda clase de comida que nos gusta de nuestros países, las empanadas, los buñuelos, la bandeja paisa, tanto como para colombianos como para peruanos, ecuatorianos y bolivianos. El Elefant en Castel, a la hora de yo poder desarrollar lo que es mi proyecto hacia la comunidad latina, se me ha hecho muy fácil, ¿por qué? Porque me crea links para poder tener conexiones hacia otros países, ya que si este lugar no existiría, ¿cómo yo podría desarrollar tanto mi proyecto, mis relaciones interculturales, ya que este punto es el corazón, digámoslo así, de London? Well, my parents are Colombian, I was born here in London, but in general I tell people that I'm Colombian. I'm in a Latin American dance group, we do dances from Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia and Chile, and well, I really enjoy that and with those dances I can really like connect myself with like my culture, if that makes sense. Well, we do many folkloric, I like, from Colombia, I would like Mapale and Cumbia and San Juanero, from Ecuador, San Juanito, Esmeraldeña, Marimba, from Peru, Festejo, and from Bolivia, Caporales, and from Chile, I like Camapuche. Elefant en Castel has everything, like, if I want to go with my family or celebrate somewhere, like, we go to La Bodeguita, in the shopping center, or if I want to meet with my friends, it's Elefant en Castel. Yes, I have some incognitas, because I don't know what's going to happen with the small commerciants, Latinx, because this is a zone that has always been Latinx, and they see that there are going to be big changes, but we don't know until now. Maybe there are people who have had to move a little bit more to the outside, because as they have been doing changes, there are two factors. One is the buildings that have destroyed, that people had to have moved to some place, and the other is the increase in prices in rents, at the domestic and commercial level. I think for us, I think the diversity and the change within Elefant en Castel is actually helping us, because it introduces a new audience. At the moment, we see such diversity in age communities, and I don't believe that the developments have changed that. We're still getting the same flux of people, but at a higher volume. I've seen that the population has increased a lot, especially Latinx. At the moment, it's almost a year that I'm working as a cleaner in the morning, because you have to have a better English level to get another type of work. I'm happy with what I do at the moment, because this allows me to be close to my children. I think the impact has been very strong, because the poor people do not have the ability to have a apartment there. Many families are fighting for the apartment, but in England, they don't want to have people of minority, or people who are not at the middle level to pay the rent, so they don't have a apartment there. And to destroy this building, it's going to be very melancholy for us, because I've lived here for 32 years, and I've always been in this neighborhood here. I realize that the place, the space, the locals, and this place that we have for the Latin Americans are going to disappear, and that's why it causes a little bit of concern. Where are we going to go, Latinos? I see they're constructing a new shopping center, and I don't see... I personally don't think the government is actually going to end up putting, like, say, all of the Latin American places that are already an elephant, I don't think they're going to, like, move them into the new shopping center. So I personally think it would, like, just end up being boring, and just be, like, another shopping center, like, just a random one in London. How's it going to be good? Hombre, si nos incluyen, pues nos veremos beneficiados, pero si no, yo creo que no, porque son grandes marcas, y si no, incluyen a los pequeños comerciantes, pues nos vemos bastante afectados. Lo único que podemos hacer nosotros es hacer como una especie de campaña y una demostración aquí y también en la Casa del Parlamento, no es así, porque necesitamos que ellos escuchen nuestras voces, todos estamos callados, nadie dice nada, entonces después que nos reunamos todos, uno es unido, hace muchas cosas. Se está resolviendo, el tema de comida también se está resolviendo, pero desde el punto de vista de educación y lo social creo que se puede mejorar, no solamente que sea para latinos, sino que también puedan integrar a los ingleses, porque creo que hay como una separación de lo que son latinos a lo que son ingleses, esa discriminación no permite la integración, o por lo menos yo no lo siento así. La integración se logra, creo que es importante a través del lenguaje, si yo me puedo comunicar me van a entender, puedo hablar con señas, pero no es esa la idea, la idea es que yo pueda hablar. Pues el plan para el futuro para este sector de Elefant se ve que está siempre día a día mejorando, porque ya con las construcciones de esos nuevos edificios que han hecho y ese parque que van a ser, más todos los edificios que están aquí alrededor, como el edificio Strata, el otro que hay al frente, acá enseguida del Tabernáculo, son mucho progreso para el área, para este sector. Bueno, pues a mí me gustaría que el edificio sí se reforme, porque realmente el edificio está antiguo, pero me gustaría mucho que se dejen los espacios para todos nosotros, como los restaurantes, los sitios de envío, de dinero, los almacenes, las peluquerías, la señora que arregla la ropa, en especial todos, todos, porque todos somos latinoamericanos, todos necesitamos nuestro espacio y todos hemos venido a una sola cosa, a trabajar. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias Carolina a ti y muchas gracias a todos los que están haciendo este trabajo, porque realmente están trabajando, no solo por mí, sino por todos. Que Dios los bendiga y me alegro mucho de saludarlos. Bye, bye. Ay, qué orgullosa me siento del aporte cultural que han hecho mis coterráneos en ese lugar. Con ventas de ilusiones y recuerdos envueltos en papeles de colores. Ay, qué feliz me siento en ese lugar. 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 Gracias por ver el video.